Boston River jugó tres partidos consecutivos frente a Tacuarembó, frente a Sudamérica y el pasado fin de semana frente a Rentistas. Solamente cosechó un solo punto. A propósito del bicho, volvió a ganar. Ya están jugando en el Casto Martínez la guarda de San José. Boston River frente a Rentistas. Pelota al área, el ingreso, la definición está... Y la pelota fue afuera. Ahora el remate cruzado llegando al área. El Pato Peraza definió casi el primero en el comienzo del juego. El anticipo fue muy bueno de Bonilla, no pudo ser fino en la salida. Va Rentistas ahora por la apertura, Maidana al arco. Y la pelota fuera. Se equivocó en la salida. Boston River, Maidana casi la manda a guardar. El partido continúa cero a cero. Le va a pegar Cristian Geladian. El número 20 va a mandar la pelota al área. Producción de Tenfield, pantalla de BTV. El centro, pedían penal y cobró Freddy. Penal cobró Freddy cuando cabeceaba. Luciano Cabrera hubo una mano. Penal cobró de Ceja, chance para el bicho. Va a pitar de Ceja, va a llegar el 9. Maidana, gol. 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 De Rentistas, Guillermo Maidana, el número 9. La pelota para un lado, arquero para el otro. 38, primera parte en San José. Pasó a ganar el bicho. Rentistas 1, Boston River 0. Mauro Rodríguez que ingresó por la encina para jugar la segunda parte. Pelota por abajo de Serafín. La tiene Peraza, va por el empate. Peraza engancha a Facundo. Está dentro del área, sigue Facundo. Atrás con el corto de primera para Giovanni. Sarfino al arco. Reyes. Reyes mandó la pelota al tiro de esquina. Pero mira vos, Boston, cómo está. Arranca el primer tiempo y llega. Arranca el segundo y llega. Pero no la puede meter. Reyes. Corner. Sale por izquierda el equipo de Marcelo Carrasco. Larga la pelota de Castro. La bajaron de cabeza. Fue Román. Serafín. Gonzalo Ramírez. Ahí está Ramírez. El remate al arco. El arquero se le escapó. El rebote. Reyes. El arquero. El arquero se quedó con la pelota en dos tiempos. Le dio Ramírez. Lo cargaron a Guillermo. Se salvó nuevamente el bicho. Arriba. Hay una denuncia del asistente a De Ceja. Vendrá seguramente la expulsión. Roja. Expulsión para Maximiliano Dornell por agresión. Lo denunció el asistente. Lo echó De Ceja. Roja directa para Maximiliano Dornell. Se queda con 10 en el final del partido. Boston River que pierde 1 a 0. Maidana. El enganche del 9. Maidana cayó. Maidana. Penal. Penal. Dijo el árbitro del partido. Lo bajaron a Maidana. Chance para cerrarlo. Tiene el bicho. Penal para Rentistas. Va Guillermo. Va el 9. Gol. Gol. De Rentistas. Cerró el partido el bicho. Otra vez y otra vez de penal. Guillermo Maidana. Rentistas 2. Boston River 0 en San José. Va Boston Ramírez. Cuando en este momento el árbitro del partido de Ceja marca el final. En el casto Martínez la guarda. En producción de Tenfield. Pantalla de BTV en San José. Ganó el bicho colorado. Ganó Rentistas. Dos goles de Maidana de penal. Rentistas 2. Boston River 0. Fue muy trabado. La cancha estaba en buenas condiciones. Pese a que llovió bastante. Y era previo a lo que habíamos pensado. Lo que habíamos planeado. Y salió bien porque nos llevamos los tres puntos. Cuando estamos con la situación que estábamos nosotros. Era fundamental lograr el triunfo. Y primero que nada reencontrar un poco la gana que había tenido el cuadro. La dinámica que había tenido el cuadro en la primera parte. Que habíamos perdido un poco esas cosas. Y bueno, por momento tocaron la pelota también. Que es una cosa. Pero bueno, obviamente después en el trajinal del partido se fue entreverando más. Pero creo que en definitiva no nos crearon tanto peligro. Se marcó bien. Por lo menos una cosa que el cero en nuestro arco también es importante. Porque nos venían convirtiendo todos los partidos. Y bueno, varios objetivos que se lograron. Y bueno, a seguir mejorando para lo que viene. Porque tenemos que seguir mejorando.